Nos aderimos a tus palabras y enviar un abrazo fraterno a la familia en este doloroso momento que está viviendo, doloroso pero a la vez tranquilizador. Fueron 20 días de intensa búsqueda allá en la región de Los Lagos, específicamente en la comuna de Cochamó, en un sector de muy difícil acceso, donde se estaban realizando estas labores de búsqueda de este joven de 25 años, Héctor Astete Ortiz, quien finalmente fue encontrado, como tú lo decías, en la tarde de ayer a eso de las 13 horas ahí en una ladera del cerro donde se estaban realizando ya desde hace ya bastantes días las labores de búsqueda. Fíjese que fue gracias al apoyo de aeronaves no tripuladas, de drones de acá que viajaron desde nuestra ciudad de Temuco hasta la región de Los Lagos. Gracias a ese trabajo fue que se pudo dar con las primeras pistas, los primeros rastros para luego dar con el cuerpo sin vida de Titín, como también era conocido allá en la comuna de Caragüe. Fueron los calcetines, aunque ustedes no lo crean, fueron los calcetines lo primero que pudo avistar este dron, esta aeronave no tripulada de carabineros y eso encendió las alertas de inmediato. Pero posteriormente, gracias al apoyo de personal del ejército, se pudo llegar con militares hasta el lugar y realizar la búsqueda ya en terreno. Insistimos, una zona de muy difícil acceso a la que se pudo llegar solo a través del trabajo de helicópteros y también de estos drones que permitieron dar las primeras pistas para minutos después corroborar y encontrar el cuerpo sin vida de Héctor Astete Ortiz y quien permanecía desaparecido desde el 13, bien digo, desde el 13 de enero allá en una comuna con hermosos paisajes, un joven que se aventuró a hacer trekking y que lamentablemente perdió la vida realizando lo que más le gustaba, disfrutando de la naturaleza. Los amigos, hubo toda una organización por parte de la comuna de Caragüe, amigos, vecinos, distintas organizaciones, todos buscando a Héctor con la esperanza de poder encontrarlo con vida pero lamentablemente durante la tarde de ayer se confirmó que su cuerpo apareció pero sin vida. Tenemos declaraciones del fiscal de Puerto Montt quien confirma este hallazgo ahí en las laderas de este cerro, un acantilado de verdad impresionante. Vamos a revisar las declaraciones del persecutor quien durante la tarde de ayer confirmó que finalmente se encontró el cuerpo sin vida de Héctor Astete Ortiz. Revisamos las declaraciones. Bueno, durante la jornada de este miércoles 2 de febrero y dando cumplimiento a las diversas diligencias de búsqueda que habían sido incluidas por la Fiscalía Local de Puerto Montt para ubicar al joven Héctor Astete quien estaba perdido desde el 13 de enero en el sector de la Junta de la Comuna de Cochamó y personal del Ejército de la FACH y del GOPE de Carabineros de Chile lograron ubicar el cuerpo de la víctima el que se encontraba fallecido en el sector donde se estaban realizando las labores de rastreo que habían sido realizadas y encargadas a diversas instituciones tales como el Ejército, la Fuerza Aérea, el GOPE de Carabineros quien lideraba y coordinaba a las mismas junto a diversas instituciones civiles, entre ellas Rescate Andino y principalmente Bomberos de Chile Luego que se detectaran ciertas prendas que corresponderían a Héctor a cerca de 1.300 metros de altura en el Cerro Arcoíris allá en Cochamó como lo comentábamos gracias a la ayuda del personal del Ejército quien en un helicóptero pudo posarse ahí muy cerca de aquel lugar y posteriormente recoger el cuerpo de Héctor y durante esta mañana fue derivado hasta un terminal aéreo para posteriormente, cierto ser recibido por funcionarios del servicio médico legal aquí comienza todo un proceso legal como tú y lo decías la correspondiente autopsia de rigor en el servicio médico legal valga la redundancia de la ciudad de Puerto Montt para establecer con claridad y dar además esa tranquilidad a la familia de saber cuál fue la causa del fallecimiento de este joven oriundo de la comuna de Carahue precisamente durante esta jornada también el alcalde de aquella comuna tenemos entendido realizó unas declaraciones muy temprano porque entendemos que va de camino precisamente hasta la región de Los Lagos para entregar todo el apoyo necesario a una familia que está sufriendo pero que a la vez está tranquila porque pudo encontrar el cuerpo de Titín una labor que los primeros días de búsqueda parecía imposible por las condiciones climáticas por el lugar además en el que se produjo esta desaparición pero que finalmente durante la tarde de ayer trajo al menos algo de consuelo a una familia que hoy no lo está pasando bien revisamos declaraciones del alcalde de Carahue que fue entregada durante esta mañana Sí, estamos a la espera mientras tanto veamos las imágenes Cristian son imágenes del rescate efectivamente donde se ve se ve un acantilado un cerro de mucha roca de mucha piedra compuesto básicamente por roca y piedra nos imaginamos entonces que de alguna manera eso también dificultó las labores de rescate y las posibilidades de encontrarlo Cristian Canes ¿no? Sí un sector de muy difícil acceso de laderas muy pronunciadas ¿no? Además eso fue lo que jugó en contra precisamente en la búsqueda de este joven oriundo de la comuna de Carahue una zona de muy difícil acceso un sector donde personal de infantería no pudo llegar sino que gracias a la labor de estos drones de estas aeronaves se pudo dar con las primeras pistas específicamente estos calcetines ¿no? que fueron visualizados por este por este drone bien digo desde las alturas y posteriormente confirmado con la llegada de efectivos militares hasta hasta el lugar ahora sí revisamos las declaraciones del alcalde de Carahue Alejandro Sáez que entregó durante esta mañana muy buenos días quisiera por este medio dar las más sentidas condolencias de la llegada a la familia Astete Ortiz como alcalde de la comuna y al nombre de la municipalidad de Carahue por la pérdida de su hijo Héctor Astete más contigo por el SITIN quien en paz descanse pero por otro lado estamos agradecidos de Dios porque dio la oportunidad de encontrarlo de escuchar el cuerpo para que los papás puedan darle dignas seculturas eso es lo que todos esperábamos es cortar su cuerpo y no es la voluntad de Dios que escuchó a la convida y en este momento son las 4 de la mañana vamos saliendo con Julieta Rodríguez encargado de emergencia con Gonzalo Medina también que me acompaña encargado de Budel y Alex Elgueta de toda ciudad ciudadana acompañar a la familia allá en Cochamú apoyarlo en todo lo que sea en trámites legales acompañarle y también ponernos en el dolor de ellos acompañarle y darle fuerza para que puedan resistir y liquidar la pena que me imagino que sienten por la pérdida de su hijo así que vamos viajando en este momento hacia la región de Los Larios bueno insistimos ¿no? dígame sí mira destacar algunas cosas de las que plantea el alcalde en su breve declaración saliendo a Cochamú ya lo decía a la hora que salieron ellos yo de hecho me comuniqué con Julieta con la encargada de emergencias de la municipalidad a las 9 y tanto estaban recién llegando a Puerto Montt salieron tal como dice el alcalde muy temprano y aquí hay que destacar de alguna manera también Cristian el apoyo que la familia tuvo del municipio de Caragüe estuvo el alcalde dos o tres veces en Cochamú consiguió ayuda con drones insistió para que la búsqueda para que la búsqueda digamos no terminara y esa es una cuestión que yo creo que la familia por cierto debe agradecer está agradeciendo a esta hora ¿no? desgraciadamente el resultado de la búsqueda no era el esperado pero hubo un compromiso de parte del municipio la persona de su alcalde poder apoyar efectivamente la búsqueda y no solo apoyarla sino también prestar apoyo espiritual apoyo emocional a la familia con la presencia de autoridades del municipio en la comuna de Cochamú claro que sí el compromiso sin lugar a dudas ha sido durante estas últimas tres semanas y bueno podemos ver ¿no? que continúa con este viaje además de la autoridad comunal hasta la región de los lagos para poder estar cerca de la familia e intentar ayudar en lo que más se pueda el poder agilizar los trámites entendemos que posteriormente el cuerpo de Héctor llegará hasta la comuna de Caragüe hay todo un trámites y procedimientos legales que hay que agilizar para que la familia también pueda dar el último adiós a Héctor como corresponde ahora insistimos va a ser clave lo que pueda arrojar la autopsia que se está realizando en el servicio médico legal de la ciudad de Puerto Montt para poder aclarar cuál fue la real causa del fallecimiento de Titín no sabemos si se refaló no sabemos nada de eso si es que iba por un sendero autorizado no hay claridad todavía los primeros antecedentes asumimos que van a comenzar a aparecer una vez que finalice la autopsia pero el llamado es siempre aquellas personas que realizan trekking y por lo mismo también decidimos llegar hasta este lugar donde estamos en este contacto hasta el Cerro Ñelol para también hacer ese llamado a circular por los senderos habilitados hemos sido testigos en varias oportunidades de muchas personas que se han perdido acá en el Cerro Ñelol y que en comparación a lo que se está registrando en este instante ya en la comuna de Cochamó claro es mucho más pequeño guardando las proporciones por supuesto pero de igual forma hay gente que no respeta el tema de los senderos y por ahí puede jugarle una mala pasada el no seguir por los lugares habilitados Patricio Sandoval que sea sí yo creo que el mensaje final Cristian Cárez es precisamente este a partir de la experiencia no sólo de Héctor Astete en términos digamos del riesgo que significa entonces el mensaje es para quienes se aventuren en este tipo de actividades deportivas recreativas tomar los resguardos necesarios tener la capacitación necesaria para poder abordar actividades de esta naturaleza más en espacios mira vemos las imágenes y es un terreno muy 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 complejo de acceder seguramente para la práctica de la actividad deportiva es un terreno muy atractivo pero es necesario tener entonces la capacitación es necesario tener también los implementos técnicos para poder realizar este tipo de actividades y si no los tiene yo creo que el llamado es mire no se aventure en una actividad que eventualmente puede significar un riesgo físico y eventualmente también un riesgo de vida Cristian exactamente insisto estamos nosotros en el Cerro Ñelol la situación allá en Cochamó es muy distinta los escenarios son muy diferentes pero no muy lejos de donde estamos en Parque Nacional Conquillío en Mayeco también hay escenarios muy similares y por lo mismo el llamado como tú lo decías es a realizar este tipo de prácticas deportivas por lugares que están habilitados tener el equipamiento y la capacitación necesaria para evitarse un mal rato o muchas veces y esperamos que no suceda pero ya con el ejemplo de Héctor muchas veces puede costar la vida el realizar prácticas sin la debida capacitación o los implementos no estamos diciendo en este caso de que Héctor no tenga la capacitación o los implementos no eso lo va a decidir la investigación ¿cierto? pero está el antecedente ahí sobre la mesa y más vale prevenir que lamentar no no CC por Antarctica Films Argentina